No va a haber diferencia prácticamente, puede haber alguna pequeña disimilitud entre trabajadores, es decir, un trabajador metalúrgico, un peón rural, un trabajador de empleo de comercio, un bancario, y un trabajador de casa particular van a tener prácticamente los mismos derechos, la misma indemnización por despido, la misma protección frente a los derechos de enfermedad, de accidente de trabajo, de licencias, virtualmente todo lo mismo, y se regula una sociedad, un tipo de relación laboral que era casi semifeudal. Tenemos la igualdad de los derechos de los demás trabajadores, tener las licencias por maternidad, licencias por casamiento, fondo de desempleo, tener el tema de zona, antigüedad, presentismo, tener el tema de licencias de enfermedad de 90 días más, y tener los derechos como cualquier otro empleado, la ley 20.744, que siempre cuando conversaba con ustedes les decía, y es histórico, 54 años que no se probaba esta ley, histórico, 57 años, perdón, que no se probaba. ¿Cuándo comienza a regir? Dentro de 20 días ya va a empezar a regir lo que quedó en la Cámara de Diputados, marcado porque estuve en el Congreso, escuché todo el debate, después los votos, y realmente escuchar a cada diputada y diputado que dieron la opción por qué tenía que salir esta ley, es increíble y realmente son muy, muy humanos. Realmente que al fin alguien después de 57 años se acordara de este sector, de toda la República de la Argentina, de millones y millones de trabajadoras. Hoy una trabajadora está embarazada y la despiden, van a tener que pagar como la ley manda, con los mismos derechos que las demás trabajadoras, van a tener los mismos derechos de licencias de maternidad y todo. La igualdad de derechos, igualdad. Y a veces somos discriminadas por el mismo género que son las empleadoras. Pero esto es histórico, es una felicidad, es un logro.